Ayer la diosa así se tiró por la calle en medio. ¿Qué le pasó ahora? La diosa está llorando ahí porque la sacaron de un pool party. ¿Qué es un pool party? Un pool party es una fiesta de una piscina. Enrique dijo que lo sentía mucho, metió ahí un comunicado que él... Que si la diosa no estaba, él tampoco estaba. Se plantó, se plantó. Enrique, fíjate lo que te voy a decir. No te hagas el defensor de la diosa. Si tú quieres ayudarla de verdad, radiala. ¿A que ponga la cocina en la radio? Pásala por el radio, coño. Pasa por el radio, si tú eres el que manda ahí. Es jefe, es jefe. Él no es jefe. Entonces mira, pásala por el radio. Pues la ponga justo con Karolchina y Natacha y la diosa. Juntos con Karolchina y Natacha. Dile a los jefes tuyos que vas a poner música cubana ahí para que tú veas. ¿Claro? ¿Sabes de dónde le gusta eso? Sale de ahí con el perro que tomó la joya.